la audiencia nacional suspende la extradición de hugo carvajal más conocido como el pollo el ex jefe de inteligencia del gobierno de venezuela con hugo chávez fue detenido en madrid la semana pasada eeuu le reclama por su implicación en la introducción de drogas en ese país pero su defensa ha solicitado asilo político en españa por lo que de momento su traslado al país norteamericano queda a la espera de que se resuelva esa petición el ministerio del interior ha comunicado a la audiencia nacional que ya rechazó dar asilo a hugo el pollo carvajal en un procedimiento que resolvió en septiembre de 2019 antes de su fuga hasta la semana pasada cuando fue detenido en un piso en madrid el ex general venezolano según informan fuentes de interior la oficina de asilo y refugio recibió en junio de 2019 una petición de carvajal estando este antiguo responsable de los servicios de inteligencia dugo chávez ingresado de forma provisional en la madrileña cárcel de extremera la petición de asilo se negó por parte del organismo dependiente del ministerio del interior al no cumplir hugo carvajal los trámites para conceder dicha protección internacional según adelanta el confidencial en concreto la petición la formuló desde extremera en junio 2019 y se comunicó el rechazo el día 23 de septiembre de ese mismo año las citadas fuentes apuntan que la resolución se notificó a la prisión ya que el pollo carvajal no reflejó en el expediente ningún domicilio particular en españa profugo de la justicia desde noviembre 2019 para evitar su extradición carvajal fue detenido por la policía y la dea el pasado jueves al ser localizado en un piso de madrid tras el arresto la sección tercera de la sala de lo penal de la audiencia nacional suspendió cautelarmente la entrega a eeuu del ex jefe de la inteligencia del gobierno de venezuela hasta que se resolviera la petición de asilo solicitada por su defensa la petición de asilo solicitada por su defensa de las vías y la dea el la petición de asilo solicitada por su defensa de las vías y la dea el